Para el presidente panameño, la paz en Colombia está incrementando la violencia y el narcotráfico en su país. Yo lo avisé hace algunos meses que la paz en Colombia iba a tener un impacto en Panamá y estamos preparando un informe de esto para presentarlo a la agencia de seguridad de Colombia y de otros países porque sin duda hemos notado esta situación. Las palabras de Varela hacen referencia a un enfrentamiento que tuvo lugar la semana pasada entre autoridades panameñas y supuestos narcotraficantes colombianos en la frontera. Estas declaraciones causaron un gran malestar en el gobierno colombiano pues la Cancillería emitió el siguiente comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibe con sorpresa y preocupación por injustas e inexactas las declaraciones del presidente de Panamá quien indicó que el proceso de paz colombiano está impactando negativamente a su país. En el texto la Cancillería señala que el problema de las drogas es mundial y que Colombia es el país que más muertos ha puesto por esta situación. De igual manera agradece el apoyo de todos los países al proceso de paz. Gracias. 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 Gracias.